El año 1990 Voy a relatar la historia de un hombre de corazón Por su larga trayectoria En su familia hay dolor Hoy de al gusto van las hembras, nada se puede negar Sus recuerdos le quedaron por Guerrero y Michoacán Me gustaba el contrabando Porque eso es de hombre nomás A Daríbal de Arellano El corrido lo refiero Tuvo amigos de los grandes por las costas de Guerrero También viajaba por aire De Acapulco al extranjero Las leyendo persiguieron Porque tenían su razón Pero él era muy astuto Y a las redes no cayó Por lo tanto a aquellas rejas El Garí no conoció Desde Acapulco guerrero Salió con una familia Con rumbo a tierra caliente Y va a ver a su querida Ver en la ciudad de Ancelia Ahí terminó su vida Su cuerpo lo trasladaron Hasta su tierra natal Una tumba lo esperaba Y así tenía que pasar Que el juntito de su padre Sus restos descansarán Adiós armas que portaban Adiós media amistad A las leyes del gobierno Que querían capturar Nunca les toca descansar Ya se murió Garibaldi No 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 se murió Garibaldi Gracias.